¿Qué es el señor de la música? ¿Qué es el señor de la música? ¿Qué es el señor de la música? Sí, 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 sí ¿No para que la música? ¿Está bien? ¿No para que la música? Sí Vallecito de Guado, donde él nací Hombre, dice Hombre del fuerte abuelo Que ya se fue A tu molino viejo Quiero volver Fue que te amarga a mí Provena ayer A tu molino viejo Quiero volver Hoy que te amarga a mí Provena ayer Vengo de mí Vengo de mí Vengo de mí Vengo de mí Cuando me doble el cansancio De mis espaldas Y detornada en la sombra De tus viejos arboleros Al frescor de tus aleros A la paz de mi sembrado Al oro de tu poniente Cuando prolonga la tarde Su agonía entre las lomas Y al fogón Y al fogón de tus mastores Envejecidos Y entre cantos De cencerros Y pecundres De mi huevo Con el aire De la estornada Y encallada Más sedumbre Como quien se va durmiendo Quiero morir Y subiendo Bajo la luz De mi esquina ¿Acaso cierren mis ojos La piadosa Más normal De alguna vieja Huaqueña Del negro Regoso Pobre Y antiguo Credo Cristiano Estar con bachecito Por recordar Tu verdeza alfalfa De tu huelto en flor El oro de tu trigo Y el manantial Y la lejana estrella Que reflejó El oro de tu trigo Y el manantial Y la lejana estrella Que reflejó Lejos de mí De mi inferencia Pobre Y de mi Me pasó llorando Ausencia Me pasó llorando Ausencia Y el montaje Música Música Y el montaje Música